¿Qué pasó hijo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí vienes lo más pronto posible. Sí, pues te viste aquí a que conozcas las oficinas de AAA, es mi segunda casa. Próximamente quiero que sea tu segunda casa. Exactamente. Conozcas todo lo que es parte de la AAA, desde todos los que trabajamos, luchadores, empleados, todos camaroros, todos estamos aquí, somos, somos, somos un equipo. Quiero que conozcas todo esto y aparte, quiero que conozcas muy especial, muy especial este pequeño rincón. Que para mí es muy significativo, esta placa es Toño Peña, ¿sí? Es la creación de octavones, cibernéticos de la parca. Infinidad de luchadores que ha tenido la AAA, ojalá y este, yo he visto en el transcurso de los entrenamientos que tú eres una persona muy disciplinada, muy respetuosa. Gracias a que yo he sido así, he logrado lo que yo he tenido, ¿sí? Sigue así y yo creo que tú puedes llegar a ser un prospecto para un buen, es una buena estrella de la AAA. Ah, es, es, es un honor ahorita la placa de Antonio Peña y lo que me ha enseñado es, ahorita, es, me quedo sin palabras. Este, sí, ah, y le tengo una sorpresa. Yo he tenido esta foto desde niño y esa foto fue tomada en Chicago cuando fue allá a Chicago, la primera vez que lo vi. Y ese, esa foto siempre la he tenido desde chiquito y nunca lo ha perdido. Ah, wow, mira nomás. Sí, gracias y te lo agradezco y eso es, más me da, más me da, este, armas para decirte que tú eres una persona muy disciplinada. Échale muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y no desaproveche, no desaproveche esa oportunidad. Exactamente, muchas gracias por todo. Échale y síguele en el gimnasio. Ay, claro que sí. Es lo que voy a ir ahorita. Gracias. Gracias y no te voy a desfraudar. Échale. Gracias. Ándale. Gracias. Ándale. Ahora pues.